El 31 de agosto de 1997, una noticia estremecedora sacudió al planeta, Diana, la princesa del pueblo, había perecido en un espantoso siniestro vial en la ciudad luz. Con apenas 36 primaveras, aquella que había cautivado a multitudes con su encanto, carisma y altruismo, se desvaneció en un parpadeo, dejando un abismo colosal que reverberó más allá de los confines del Reino Unido. El impacto de la tragedia y la subsiguiente pérdida de Diana conmocionaron al orbe entero, desencadenando una marea de afición y desconsuelo sin parangón. La princesa, reconocida por su genuina empatía y su don para conectar con el ciudadano de a pie, se había erigido como un faro de ilusión y bondad. Su ausencia no solo dejó un vacío en la existencia de sus vástagos, los príncipes William y Harry, quienes se vieron obligados a lidiar con la ausencia materna en su tierna juventud, sino que también provocó una honda conmoción en el alma de incontables británicos y admiradores de la realeza en los cuatro rincones del globo. Quizás, esta fascinación por Diana, la princesa de Gales, explique por qué innumerables coleccionistas alrededor del mundo están prestos a desembolsar cantidades exorbitantes por cualquier objeto que haya pertenecido a esta figura emblemática de la monarquía. En este momento, surge una oportunidad sin precedentes, las misivas personales de Lady D, que develan entrañables pormenores de la infancia de los príncipes William y Harry, están a punto de ser ofrecidas en una subasta. En la coyuntura actual, el vínculo entre el príncipe William y el príncipe Harry atraviesa un trance intrincado, un desenlace que, sin lugar a dudas, habría constituido un golpe demoledor para su progenitora, la princesa Diana. Durante su existencia, los dos hermanos eran inseparables, compartiendo una conexión tan profunda que Diana solía plasmarla con ternura en sus epístolas personales. Una de estas cartas, que pronto verá la luz en una subasta, revela una faceta conmovedora de la relación entre los jóvenes príncipes. En una misiva dirigida a su ex ama de llaves, Diana expresa su gratitud por los regalos que recibían sus hijos, y en el proceso, ofrece un emotivo retrato del cariño que existía entre William y Harry. William adora a su hermano pequeño y pasa todo el tiempo derramando un suministro interminable de abrazos y besos sobre Harry, escribe Lady D, transmitiendo no solo la devoción de William, sino también el profundo afecto que unía a los dos hermanos. Las misivas manuscritas por la princesa Diana y destinadas a su otrora ama de llaves, by Elit Callesen, brindan un nexo íntimo con un pretérito colmado de añoranza y afecto. Callesen, quien fungió como ama de llaves principal durante la niñez de Diana en Park House, no solo desempeñó un papel crucial en la administración del hogar, sino que también se convirtió en una figura entrañable en la vida de la joven Diana. Estas epístolas, que abarcan desde la década de 1980 hasta 1992, constituyen un testimonio conmovedor del vínculo perdurable entre Diana y la mujer. El 29 de julio de 1981, cuando finalmente se celebró el anhelado enlace nupcial entre Carlos y Diana, la flamante princesa de Gales no olvidó a su estimada ex sirvienta. El conjunto de cartas y tarjetas navideñas de Diana para Cali está a punto de ser subastado, y se estima que podrían alcanzar un valor de hasta 300 euros. No obstante, dada su trascendencia histórica y el profundo valor sentimental que encarnan, es altamente probable que el monto final se eleve hasta 1200 euros.